Es lo que quiero dejar definido Ok, perdonen nuevamente Muy buen día Aquí necesitamos hablar con lo que se tiene Límite de propiedad Esta es la lección número 1 Conciencia de aprendizaje, conciencia urbana Es lo que estamos buscando Y vamos a ir haciendo varios aprendizajes La lección número 1 es límite de propiedad Nos encontramos ahorita por el Metrobús José María Velasco Y es importante que cada uno de ustedes Que desee participar Nos esté siguiendo en este Aprendizaje en toda esta ruta Como pueden ver Aquí hay un locatario que tiene varias cosas Sobre la vía pública Pero que es lo que sucede Podemos ver lo que define Vía pública a propiedad Muchas veces Es un poco difícil identificar Pero siempre hay que seguirnos Por todo lo que son los edificios Pueden ver lo que es el edificio del desván Y está marcando precisamente Lo que es el límite Esta línea está delimitando Lo que es vía pública Y lo que es la propia propiedad En este caso la tienda Nosotros no podemos llegar Y recoger Y mucho menos pedir Podemos acercarnos Y pedir que lo metan Pero no podemos Llevarlo a la propia delegación Es importante tener esto presente Porque como personas Debemos de estar De saber hasta donde Nos compete por ley Entonces así iremos Haciendo todos los aprendizajes Este es el primer aprendizaje Límites de propiedad Tengan mucho cuidado Y siempre observen Lo que tengan a su alrededor Estén al pendientes Vamos a seguir En toda esta ruta Que tenemos marcada Hay varios aprendizajes Esperamos puedan apoyarnos Aquellos que quieran Vamos a estar en toda la colonia Guadalupe Bienvenidos Cuídense mucho Pendientes para el aprendizaje Número 2 Agradecimientos 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 Gracias.